¿Qué es la tragedia que vivimos en Venezuela? El problema simplemente con la salida de Nicolás Maduro es simplemente una manera de engañar a la gente y quienes esto hacen, lo que están buscando simplemente es tomar el poder para seguir, continuar haciendo lo mismo que está haciendo el chavismo. Venezuela ha sido prácticamente desmantelada, es un país que no está en condiciones de producir lo que come, es un país que no está en condiciones de atender a su propia población, es una población que ha sido diezmada. Y frente a todo este proceso de destrucción que nos plantea salir del chavismo, pero no por la vía de las negociaciones diplomáticas ni por la vía de unas elecciones, sino producir los eventos que conduzcan al derrocamiento militar del chavismo. ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Tiene que ser de esta manera porque se trata de un estado criminal, de un estado que incorpora en sí mismo el delito y que simplemente no va a salir por otra vía que no sean vías de fuerza, porque está utilizando a las Fuerzas Armadas Nacionales, a las Fuerzas Armadas de la República para someter militarmente por la vía de la violencia y de la fuerza a la población civil. Plantearlo de otra manera es simplemente hacer el juego al chavismo. Esto es exactamente lo que ha hecho la falsa oposición desde 1999. La capacidad de la falsa oposición, donde se encuentran partidos como Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, su capacidad para engañar a la gente, para estafar a la gente, ha sido demostrado es infinita. Todos los años ellos buscan algún recurso que les permita seguir justificando su papel, supuestamente representando a los venezolanos. Desde 1999, estos son las mismas personas que ustedes han visto durante años. Leopoldo López, Julio Borges, Juan Guaidó en ese momento quizás estaba muy pequeño para comenzar en sus actividades amponiles, pero hoy ha demostrado ser una destacada figura de esa pandilla, pero todos ellos han venido sistemáticamente traicionando a los venezolanos, traicionando a la gente que quiere derrocar al chavismo. Son ellos los que justificaron que había que ir a elecciones durante más de 20 años. Son ellos los que cada vez que el pueblo decidía salir a la calle para levantarse en un acto de insurrección popular en contra del régimen, ellos utilizaban eso como un argumento para reforzar sus negociaciones y para pedir concesiones al chavismo. Ellos son los que han venido justificando durante muchos años la necesidad de entenderse con el chavismo. Pero no es porque yo lo diga, sino porque hay evidencia. Aquí las únicas personas que se han sentado a negociar con el chavismo son la gente de la falsa oposición. Las únicas personas que se han sentado, que trataron de armar un gobierno con chavistas, con Michael Moreno y con Christopher Figuera y con Padrino López, fueron precisamente Juan Guaidó y Leopoldo López en nombre de esa falsa oposición. Esa falsa oposición ha sido una desgracia para Venezuela y lamentablemente estamos frente a una disyuntiva donde tenemos que liquidar, defenestrar, desmantelar esa falsa oposición como la única manera de poder derrocar al régimen chavista. ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Porque mientras esta falsa oposición siga jugando este papel de obstáculo, este papel estafador, en doble sentido, por una parte engañando a la gente. ¿Por qué engañan a la gente? Porque la desesperación de los venezolanos es tan dramáticamente grande que la gente quiere aferrarse a cualquier esperanza. Entonces cada vez que la esperanza se está agotando, la falsa oposición con esos maestros de la farsa y esos maestros del engaño y de la estafa como son Juan Guaidó y Leopoldo López, terminan sacando del sombrero del mago su último artilugio. Entonces siempre hay unas elecciones que negociar, unas condiciones mínimas que negociar. Siempre hay algo que diluye la energía, que diluye el esfuerzo. Por ejemplo, invocar tesis como el TIAR. ¿Por qué el TIAR es inútil? ¿Por qué el TIAR es inconveniente? Porque pone la decisión de una salida de fuerza en manos de países que no la van a aprobar. ¿Por qué, por ejemplo, esto que proclama Juan Guaidó de una manera, demostrando un absoluto cinismo? Este famoso R2P, que es simplemente un principio de doctrina de derecho internacional, que no es, digamos, obligante, no es algo que tienen que hacer los países. Entonces Juan Guaidó se presenta en una conferencia vía WhatsApp diciendo que hay que invocar, que él le pide a las Naciones Unidas, a las Naciones Unidas, que Juan Guaidó reconoce y que supuestamente ellos dicen que apoyan a su interinato en PONIR, pero son las mismas Naciones Unidas que se han venido alineando justamente con políticas que favorecen a China, a Rusia, que están además en el Consejo de Seguridad de estas Naciones Unidas y que en definitiva estamos frente a una solicitud que hace Juan Guaidó justamente a una comunidad internacional que de manera retórica dice que apoya a Venezuela, pero que en los hechos no termina de manifestarse. Entonces, estamos frente a una estafa porque tanto Juan Guaidó como Leopoldo López lo que hacen es pedir algo que ellos están rogando que no se dé. ¿Por qué? Porque ellos no quieren en realidad una salida militar. Ellos lo que quieren es que el chavismo se rinda y les entregue el gobierno y ellos montar de la mano al Estado chavista. Esta farsa sigue rodeada de una cantidad de eventos, escándalos, de gente que le sirve al chavismo y que de una manera, por ejemplo, como Luis Ortega Díaz, a quien Juan Guaidó y Leopoldo López ahora se abrazan, justifican, Christopher Figuera y mucha gente que sigue financiando, que sigue lucrándose de los negocios con el chavismo, pero que ahora ellos ven la oportunidad de que esta falsa oposición podría eventualmente ser gobierno y de esta manera ellos comienzan a transferirle dinero a la gente que está en estos partidos para tratar de controlar ese gobierno. Los venezolanos tenemos que organizarnos al margen de los partidos en general y definitivamente al margen de estos partidos mal llamados de oposición porque estos partidos nos seguirán llevando al fracaso. Estamos frente a una farsa porque es un gobierno que simplemente este interinato a imponir lo que está buscando no es en realidad hacer algún ejercicio de gobierno para derrocar a Nicolás Maduro. Ellos lo que quieren es que se les reconozca, que se les legitime por los diferentes países para ellos seguir utilizando el dinero y los activos y los recursos que tiene Venezuela en el exterior. Esto no lo podemos permitir, como tampoco podemos permitir que cuando hacemos estas críticas de la corrupción y de la estafa de la falsa oposición se nos diga que estamos ayudando a Maduro. La falsa oposición con su estafa es la que ayuda a Nicolás Maduro. La falsa oposición es la que ha demostrado con Juan Guaidó y Leopoldo López y Julio Borges a la cabeza. Son los que se han sentado siempre a negociar con los hermanos Rodríguez, con la gente del chavismo. Son los que le han recibido dinero. No es el pueblo venezolano, no es la gente en la calle, no son o no somos los que criticamos a la falsa oposición, los que estamos recibiendo negocios. A ellos los han capturado inclusive en Fraganti con guacales de dinero. Entonces es un momento importante para poder quitar las máscaras a quienes quieran seguir engañando a los venezolanos. Si nosotros tenemos realmente la convicción y el compromiso de derrocar al chavismo en Venezuela, todo comienza por defenestrar a estos factores de la falsa oposición que están atrincherados en ese amponato interino que han llamado gobierno interino de Guaidó, que para lo único que ha servido es para firmar contratos y para tratar, al igual que lo hace el chavismo, de saquear lo último que queda en el tesoro nacional de la nación venezolana.